¿Qué tal? Amiga, ¿cómo estás? ¿Puedes creer que Pabli me plantó para la fiesta de esta noche? Ya no puedo ir sola. Habla de un montón de gente todas parejas. ¡Dale! Te voy a buscar. Es de cerquita de tu casa. Te busco en el auto. Es un toque, te juro. Barra Libre. Es muy divertida la fiesta. Un DJ increíble. Es un toque de tu casa. ¡Ah! Hola, amigo. Te busco en el auto. Vamos un ratito, te llevo de vuelta ¿Cómo que estás acostado? Te juro que hago lo que quieras Pedime lo que quieras No, bueno Tampoco la pavada Lau, decime que podés salir hoy Ay, no, es que Pablo me canceló Y no tengo un quine de la siesta ¿A Meli decís? Medio raro me parece Meli, divina Tanto tiempo Hola, Paulita ¿Cómo que ves? Soy yo, Lara Te paso a buscar y vamos a una fiesta que es rebos Siento que la podemos pasar ¿Cómo que te fuiste a ir a Rosario? ¿Cuándo? Hola, ma, ¿qué haces? ¿Te acordás que querías hacer un plan de chicas? Uy, creo que no siento los ojos Cha, cha, cha